Estoy aquí en la cocina del café de Beto porque estoy listo ya para prepararme un café, pero tiene que ser un expreso bien fuerte, fuerte porque no entiendo absolutamente nada. Qué clase de sorpresa en la NBA, la mayor de todas, se acaba de producir hace unos minutos solamente, inesperada completamente en este mercado de agencia libre. Y es que Russell Westbrook no va para Miami, no viene para la Ciudad del Sol. No, 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 no habrá Russell Westbrook y Jimmy Butler, la dupla de la que tanto hablábamos, de la que ya era prácticamente un hecho. Así lo llamaban los expertos, los insiders. Eso descubre que el baloncesto di noche, que ya era una cosa segura. Eso no va a ocurrir. No se formará esa dupla porque Russell Westbrook, señores, se va para Houston. Sí, así como lo escuchó los Rockets de Houston se hacen de los servicios de Russell Westbrook y James Harden. Entonces, junto con Westbrook, vuelven a jugar juntos después de tantos años. Acuérdate que ellos fueron a la final, a aquella final del año 2011, 2012 contra el Miami Heat, cuando eran miembros del Oklahoma City Thunder. Claro, en aquel momento, acuérdate que James Harden, muy nuevecito, era el que venía del banco. Pero yo no veo a esta dupla funcionando. No la veo, de verdad. Son dos jugadores que exigen tener la pelota individualista, si usted quiere llamarlo de esa manera. Yo creo que yo no lo veo. No, realmente no lo veo. Y sí, llegaron a aquella final contra Miami, insisto. Pero eso fue hace mucho tiempo. En las condiciones que le decía, Harden viniendo del banco, aquel equipo que tenía Kevin Durant, que tenía Perkins, que tenía a Cefaloja, que ganaron el primer juego contra Miami y después perdieron cuatro en fila. Esto es completamente diferente. Yo no veo a esa dupla trabajando. Yo no veo a esa dupla jugando para equipos. Para equipos. Realmente no lo veo así. Armadores muy buenos, eso sí. Pero no entiendo qué busca Houston con esto. Y bueno, Chris Paul es la otra pieza de cambio. Chris Paul pasa de Houston para el Thunder de Oklahoma City. Tampoco entiendo eso mucho. Oklahoma se lleva a Chris Paul, un jugador que ha sufrido de muchas lesiones en las últimas temporadas. Un contrato inmenso es la realidad. Yo sé que ellos están mirando al futuro, un proceso de reconstrucción con siete selecciones de primera ronda. Eso sí, que es parte del cambio. Selecciones de primera ronda hasta el año 2026. Por ahora no sabemos si hay un ganador. Yo no veo un ganador en el futuro. Tal vez si estas selecciones de primera ronda resultan para el Thunder de Oklahoma City, entonces podemos evaluar. Pero ahora realmente yo no veo un ganador aquí. Y con relación a Miami, al hit de Miami, muchas veces lo ponía yo en Twitter, el mejor negocio es el que no se hace. Y era que el Thunder de Oklahoma City estaba pidiendo demasiado. Se dice que estaban pidiendo a dos de los tres jóvenes, a Hero, el recién firmado novato con un futuro tremendo de acuerdo a los expertos, a Winslow y al mismo Adebayo, dos de tres, más ahí también de Dragic, Olenek, pero principalmente las dos figuras jóvenes que se quería llevar. ¿Usted piensa que el hit se equivoca al no aceptar esa oferta? ¿Ustedes se imaginan lo que es dar a Winslow y a Adebayo, por ejemplo, al mismo un Hero y Adebayo? Ya te deshaces de Whiteside, siendo entonces Adebayo el centro del presente y del futuro para cambiarlo. Me parece que estaban pidiendo demasiado. Creo que el hit tomó una buena decisión. Pero le quiero hacer la pregunta y muchísimas gracias. Suscríbase, active la campana para que no se pierda un solo video, porque esto se está poniendo cada vez mejor, más caliente. Si usted piensa que va a trabajar el dúo este de Russell Westbrook allá en Houston con James Harden en el reencuentro, pues dale un like. O si no te gusta el video, dedito para abajo, no importa. Y deje su opinión aquí. Hizo bien el Miami Heat en no aceptar la propuesta del Thunder de Oklahoma City. ¿Quién es el ganador? ¿Ve usted a Houston compitiendo ahí, llegando a una final de conferencia? ¿Tiene realmente? ¿Usted piensa que esta dupla va a trabajar, la de Russell Westbrook y la de Harden? Yo digo ahora que eso no trabaja. Gracias por estar en mi canal de YouTube. Suscríbase, dale un like o para abajo también, cualquier cosa. La cosa es interactuar. Y gracias por estar aquí siempre en el Café de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes, no le queda otra. Un abrazo, me voy a preparar el café.